Hola chicos, soy Jim Raynor, el comandante de estos lugares. Hola divergentes, en este primer vídeo veremos toda la historia y el lore que se esconde detrás de las misiones de la raza de los Terran, ya que para completar el juego se necesita terminar primero este episodio. Pero para que toda esta historia tenga sentido, tenemos que entender primero los orígenes del universo Starcraft. Viajemos al pasado. ¡Maldición Jim, no veo un carajo! Bueno, espera. Lo juro, siempre es alguna maldita cosa. Espera, lo tengo. ¡Ah, maldición, esto no aguantará! ¡Cállate! ¡Maldición, qué feo eres! ¡Ey, nenas, ¿estáis bien ataditas en vuestro asiento? Más apretado que el culo de tu madre. ¡Qué de lo bueno! ¡Fijados y en marcha! ¿Qué es lo que tienes para mí ahí fuera, Joe y Ray? Tenemos un Terran, seguro. No son los demás. Aquí fuera hay un montón de basura frotando. Ah, le dimos bien esta vez, seguro. Oye, mano, explícame cómo llevaremos todo esto a casa. Sí. Desenganchado y enrota hacia la nave espacial abandonada. Maldito cacharro Jim, he perdido la imagen otra vez. Vale, déjalo ya. No estoy enredando. Estoy aquí fuera alzando con el cacharro. Eso de la gran chingada, le da de hacer el odio escucharme. Un momento, ¿de ahí imagen? Yo, Jim, mirá más. Ayúdame. Es el año 2259. Los Terrans, descendientes de los humanos del lejano planeta Tierra, que llevaban un largo tiempo conquistando y colonizando los diferentes rincones del espacio, llegan con sus naves hasta un lejano sector llamado Koprulu, formado principalmente por los planetas Tarsonis, Chausara, Marsara, Antigua Prime, Coral y Char, entre otros. Pasó el tiempo, y durante la colonización de los Terran surgieron diferentes facciones políticas, como la Confederación Terran, asentados en el planeta Tarsonis y llegando a ser una de las fuerzas más poderosas del sector. Pero como suele pasar con los humanos, debido a desacuerdos y la lucha por los recursos y el poder del sector, entran en guerra casi de inmediato. Y en esa guerra surge un movimiento rebelde dedicado a derrocar a la Confederación Terran, los llamados Hijos de Coral, liderados por Arturus Mengsk. Pero se dan cuenta de que en medio de esta guerra no están solos, pues dos extrañas razas empiezan a aparecer por todo el sector luchando por la dominación de los planetas. Los Zerg, una terrible y despiadada fusión de alienígenas dedicados a la búsqueda de la perfección genética, y los Protos, una raza ancestral tecnológicamente avanzada que se caracteriza por sus grandes poderes siónicos, que buscan ante todo la destrucción de los Zerg. Y aquí, amigos, es donde empieza la campaña de los Terran. En la última década, desde el fin de la Guerra de los Gremios, la opresiva confederación Terran se ha mantenido invadida en su supremacia sobre el espacio colonizado. Todo eso cambió hace cuatro días, cuando una gran flota alienígena emergió del hiperespacio, y arrasó la confiada colonia confederada de Chao Sara. La confederación, temiendo que el próximo objetivo de la flota alienígena sea la colonia de Marsara, te ha mandado intervenir. Actuando como magistrado, debes salvaguardar a los colonos y conseguir que su estado de pánico no alcance cotas más altas. Misión 1. Las tierras áridas. Ayudante online. Buenas tardes, magistrado. Le informaré de la situación. Ha habido un aumento considerable de tráfico confederado dentro del sistema debido a la reciente destrucción por parte de los protos de la colonia Chao Sara. Los confederados han asegurado fuertemente todos los sistemas externos y es posible que esta colonia también sea cerrada. Además, mientras llenaba, llegó una transmisión confederada codificada. Reproduciendo la transmisión. Saludos, magistrado. Soy el coronel Edmund Duke, de las Fuerzas de Seguridad Confederadas, Escuadrón Alfa. La confederación ha puesto en cuarentena todo el planeta y nosotros procederemos a su cierre en 48 horas. Tendrás que reubicar a tus colonos en áridos y lejanos terrenos. Sé que no habrá ningún problema con estas nuevas disposiciones. Final de la transmisión. He contactado con el comandante local, James Reynor. Reynor está de acuerdo en encontrarse con vosotros y en escoltaros al nuevo emplazamiento en las tierras áridas. No me puedo creer que estemos siendo enviados a las tierras áridas. Estos confederados se creen con derecho a todo. Ahora estamos en el año 2449. Nos ubicamos en el planeta Marsara y te pones en la piel del magistrado de este planeta. En tu primera misión te encontrarás con el comandante James Reynor, que te guiará durante toda la campaña. Hola chicos, soy James Reynor, el comandante de estos lugares. Debido a la destrucción por parte de los protos de la colonia del planeta vecino Chau Sara. Para evitar una invasión Zerg en otros planetas y que quizás pueda afectar a Marsara, el planeta donde te encuentras, tu objetivo principal es llevar a tus colonos a lejanos y áridos terrenos donde estén a salvo. Para completar esta misión, deberás crear un barracón y entrenar a 10 soldados. Sabía que tenía que haberme quedado en la cama esta mañana. Misión 2. La estación Blackwater. Recibiendo transmisión entrante. Enlace de comunicaciones establecido. Eh, pero ¿qué pasa hombre? Tengo a tus refugiados bien arropados siempre y cuando puedas evitar más sorpresas de nuestros amigos los confederados. Y si conseguimos mantenerlos alejados de esas escrituras, no debería ser tan difícil. Alerta de prioridad. La estación remota está siendo atacada por extraños organismos alienígenas. Señal de socorro activada a las 06.58. Alertando al cuartel general de los confederados en Tarsonis. Preparado para la transmisión entrante. Hemos recibido la señal de socorro de la estación remota y ya nos ocuparemos nosotros del asunto. Tú, solo mantente alerta. Serás notificado si hay algo que creamos que debas saber. Maldita sea, escúchame. Si esperamos a los refuerzos de los confederados, esa estación será solo polvo. Yo voy a salir ahora mismo ahí fuera para hacer todo lo que pueda. Envía tú alguna milicia y salvaremos a esos chicos. Confía en mí. Encantado de veros chicos. Ha llegado el momento de dar unas cuantas patadas o unos cuantos traseros. En esta misión, una estación remota está siendo atacada por los Ter. Y Jim Raynor, pensando que los refuerzos de los confederados no llegarían a tiempo para salvarla, decide actuar lo antes posible. Erradicando toda plaga alienígena. ¿Qué demonios es eso? Parece como si la tierra estuviera viva. A su paso se encuentra con un centro de mando Terranc. Y Jim Raynor decide destruirlo. Pero ante esta situación, lo condenan por traición. ¿Qué demonios le hicieron a ese centro de mando? Sea lo que sea, no es natural. ¡Quemarla, chicos! Recibiendo transmisión entrante. Comandante Raynor, por destruir una instalación vital para la confederación, tú y tus hombres habéis violado la ley colonial vigente. Por lo que a partir de este momento, todos estáis arrestados. Os sugiero que dejéis las armas y que os entreguéis pacíficamente. ¿Es que estás loco? Si no hubiéramos quemado esa maldita fábrica, toda esta colonia habría sido destruida. Quizás si no hubieras tardado tanto en llegar hasta aquí... Mira, chico, te lo he pedido una vez, de buenas maneras. Pero no he venido hasta aquí para hablar contigo. Y ahora tira las armas. Supongo que no serías un confederado si no fueras tan sumamente molesto. ¿Por qué siempre tenemos que escucharnos la misma mierda? Porque yo estoy al mando, por eso. Bah, eso no es ninguna razón. Al menos para mí. Ni siquiera eres mi jefe. ¿Eh? ¿Qué es eso? Algo que llevaremos encima de la capota enseguida. Apisonadora. Parece que has masacrado el perro de algún pobre tipo, sargento. Es un Zerling Lester, un tipo de Zer pequeño. No habrían salido tan lejos si no... ¡Oh, mierda! ¡Me encanta, sargento! ¡Ey! Misión 3. Una alianza desesperada. Recibiendo transmisión entrante. Enlace de comunicaciones establecido. Magistrado, he recibido tu mensaje. Y francamente me da igual tu opinión sobre las normas confederadas. Vosotros, malditos tontos de los mundos limítrofes, sois todos iguales. ¿Quién sabe a quiénes sois leales? Vas a tener un buen día, ¿me oyes? Final de la transmisión. El informe requerido está listo. 16 estaciones extranjeras han informado de avistamientos de invasores alienígenas identificados como Zer. Los confederados han estacionado a todas sus fuerzas de la milicia y siguen evitando actuar contra los Zer. Tres estaciones ya han caído en manos de los Zer. No hemos sido capaces de localizar ninguna fuente de ayuda militar excepto la facción extremista conocida como los hijos de Coral. Su alianza aún es posible. Buenos días, magistrado. Me llamo Arturus Mengs y representa a los hijos de Coral. Supongo que ya me conocerás por la propaganda que los confederados han hecho de mi grupo, pero tu reputación me lleva a pensar que pasarás de ella. Jamás hemos operado en ningún lugar durante mucho tiempo, pero estos Zerg no parece que vayan a esperar. Magistrado, voy a hacerte una oferta. Me gustaría ayudarte a salir enviando unas cuantas naves de transporte a tu colonia y evacuando a los supervivientes. Ya sabes, por supuesto, que mi organización opera al margen de la ley confederada. Y por eso propagan sus mentiras y desinformación. Si decides aceptar nuestra ayuda, tú también estarás fuera de la ley. Pero existirá una posibilidad de salvar a esas gentes. Magistrado, ha llegado el momento de tomar una decisión. Final de la transmisión. Alerta prioritaria. La zona de evacuación está siendo atacada por las fuerzas Zerg. Señal de socorro activada a las 12.20. En esta misión, estás en la situación de que los Zerg están ganando terreno y destruyendo todo a su paso. Mientras los confederados aún no han llegado con sus fuerzas militares para ayudarte. Ante esta desesperación, Acturus Mengsk, líder de la facción extremista de los hijos de Coral, te propone una alianza y con ello, la posibilidad de enviarte una flota de transportes lo antes posible para rescatar a tus colonos ante la invasión Zerg de Marsara. Para completar esta misión, deberás sobrevivir durante 30 minutos hasta que lleguen las naves de rescate de Acturus. Acercándose a las naves de lanzamiento de los hijos de Coral. Poneros el cinturón, chicos. Misión 4. La instalación Jacobs. Ha sido suspendido como magistrado de la colonia, pendiente de una investigación oficial sobre su afiliación a los hijos de Coral. Recibiendo transmisión entrante. ¡Eh, tío! Los chicos de Acturus me sacaron de la nave prisión. Parece que están tan hartos como nosotros de los confederados. Conozco su reputación, pero parecen legales. Creo que Acturus quería hablar contigo. Comandante, Marsara ha sido casi totalmente invadida por los Zerg. Los confederados están abandonando el planeta y nosotros también. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría hacer antes de irnos. Quiero que asaltes el puesto confederado de esta colonia y que recuperes cualquier plano o diseño de armas que puedas encontrar en sus redes. Entre el caos de la evacuación confederada, no deberías tener muchos problemas en entrar o salir de sus instalaciones. ¡Allá voy! Adelante, comandante. Debido a tu alianza con los hijos de Coral y tu traición hacia los confederados, estos te suspenden como magistrado de la colonia Marsara y pasas a ser el comandante del nuevo bando. Por suerte, Jim Raynor consigue ser rescatado gracias a Acturus. Ahora, Marsara está totalmente invadida por los Zerg y el planeta llega a ser casi inhabitable por los Zerran. Pero antes de abandonar el planeta, Acturus te manda la misión de conseguir algunos planos o datos secretos de los confederados en sus instalaciones secretas. Parece divertido. Zerg, increíble. Créelo, he visto Zerg dentro de gallineros confederados y eso fue hace más de un año. Es evidente que los confederados conocen a estas criaturas desde hace tiempo. Por lo que sabemos, podrían estar criándolas. Tal y como están las cosas, nuestra máxima prioridad actual sería acceder a la red confederada. Ya nos ocuparemos de los Zerg en otro momento. Para completar la misión, deberás llevar a Jim Raynor a la baliza de destino, robar los datos secretos de los confederados y abandonar el planeta lo antes posible. ¡Oh, sí! Tío, hemos encontrado los planos. Que los transportes estén preparados para cuando salgamos. En el inicio del caos resultante de la invasión Zerg, los hijos de Coral escaparon con los discos de datos robados. Escapando a la colonia fronteriza Antigua Prime, el grupo de Arcturus planea ahora sus siguientes movimientos cruciales contra la confederación. Trece horas después de la evacuación de Marsara, las naves de guerra protos se lanzaron a la órbita alrededor de la colonia y descargaron un bombardeo planetario masivo. Toda vida en la superficie se extinguió. Misión 5. Revolución. Hola tío, el cuartel general ha empezado a analizar los discos. Esperan tenerlos decodificados en breve. Espero que sea lo que sea, haya valido la pena. Comandante, tú y el capitán Reynor lo habéis hecho muy bien. Creo que nuestros esfuerzos han debilitado el control de la confederación sobre los mundos limítrofes. Pero nuestra tarea aún no ha terminado. Paso la palabra a la teniente Kerrigan, mi segundo oficial al mando. Iré directamente al grano. Nuestras fuentes indican que Antigua Prime está lista para iniciar una revuelta contra la confederación. Desgraciadamente, los confederados también parecen saberlo y han estacionado cerca un gran destacamento de tropas del Escuadrón Alfa al mando del general Duke. Comandante, tu misión consiste en liberar esta colonia y mostrar así nuestras buenas intenciones con respecto al pueblo de Antigua. La teniente Kerrigan te ayudará a deshacerte de los oficiales de Duke. Con el resto de los confederados puedes hacer lo que quieras. Aquí, Jimmy. Ahora te encuentras en el planeta Antigua Prime, donde conocerás a la teniente Sarah Kerrigan, el segundo oficial de Arcturus. ¡Oh, sí! Capitán Reynor, he terminado de explorar la zona y... ¡cerdo! ¿Qué? Pero si ni siquiera te he dicho nada. Ya lo sé, pero estabas pensándolo. Ah, claro. Eres telépata. Mira, sigamos con esto, ¿vale? Vale. Teniente Kerrigan presente. Tu objetivo es rescatar a los rebeldes de Antigua Prime, que han sido secuestrados por la Confederación, y destruir el destacamento confederado que planea un asalto a tu base. Comandante, por aquí ya está todo preparado. Creo que los Antiguans también están listos para cubrirnos las espaldas. Tienes razón. Ya hemos aguantado bastante a esos tontos confederados. La base está siendo capaz. ¿La base? ¡No, joder! ¡Así me gusta! Comandante... Si. ¿Eres periódido? Gracias por ver el video. MISIÓN 6 NORAD 2 Parece que los confederados se han puesto muy nerviosos con la revuelta de Antigua. Estoy captando cantidad de transmisiones confederadas entre sus puestos estelares y su cuartel general en Tarzones. La mayoría de las transmisiones están fuertemente codificadas, pero... Espera, aquí hay algo. El general Dio del Escuadrón Alpha llamando desde el público insignia en NORAD 2. Nos hemos estrellado y estamos siendo duramente atacados por los CERC. Envíen inmediatamente refuerzos quien quiera que reciba esta señal. Repito, esta es una señal de socorro de prioridad 1. CERC, ¿aquí? Se lo merecen. Ya era hora de que probaran su propia medicina. Jim, quiero que tú y Kerrygan entréis y salvéis esa nave. Seguro que no lo he oído bien. Acturus, ¿has perdido la cabeza? Mira, sé que Duke es un bastardo de duro corazón. Pero un auténtico general confederado podría ser un poderoso aliado. No podemos dejar escapar esta oportunidad. Esto no me gusta nada. No te estoy pidiendo que te guste. Te estoy pidiendo que lo hagas. Sí, señor. Estupendo. Pues entonces acabemos con esto. En esta misión recibirás un mensaje de socorro de tu, ahora enemigo, el general confederado Hermond Duke, que parece ser que su nave ha sido abatida por los CERC y necesita ayuda de inmediato. Si vamos a hacerlo, mejor que nos demos prisa. Esa nave no aguantará mucho contra esos CERC. Arturus demanda que los rescates para tenerlo en nuestras filas, aunque la idea no convence de todo a Sara y a Jim. Tendrás que abrirte paso contra los CERC para llegar a su nave con Jim Raynor y dos naves de evacuación para terminar esta misión. Parece divertido. Sois los últimos a los que esperaba ver. ¿Cómo lo ves, Veng? ¿Cómo lo veo? Ya te diré a ti cómo lo veo. Pedazo de confederada. Jim, basta. Ya me ocuparé yo de esto. La confederación se derrumba, Duke. En sus colonias se suceden las revueltas. Los CERC andan destrozándolo todo. ¿Qué habría pasado hoy aquí si no hubiéramos aparecido nosotros? ¿Qué quieres decir? Te estoy dando una oportunidad. Puedes volver a la confederación y perder, o puedes unirte a nosotros y ayudarnos a salvar a toda nuestra raza de ser aniquilada por los CERC. No creo que sea una decisión tan difícil. ¿Unir fuerzas? ¿Contigo? Soy un general, santo Dios. Un general sin un ejército. Te estoy ofreciendo un puesto en mi gabinete y no solo un puesto remoto. No pongas a prueba mi paciencia, Edmund. Muy bien, Mengs. Trato hecho. Has elegido correctamente, general Duke. De verdad, no me puedo creer que vayas a confiar en esta serpiente. No te preocupes, Yem. Él es ahora nuestra serpiente. Misión 7. Un as en la manga. Comandante, nuestra posición ha sido descubierta. Hará unas dos horas llegó una gran fuerza de ataque de la confederación a Antigua Prime y estableció un campamento base dentro de nuestro perímetro defensivo. Arturus Mengs ha convocado una reunión. Hola a todos. Sé que estáis muy preocupados por la fuerza de ataque confederada, pero primero tenemos que discutir un grave asunto. Parece que nuestros discos de datos no contenían nuevos diseños de almas. La teniente Kerrigan os lo explicará. Todos sabéis que los confederados cuentan con un programa para humanos psíquicamente dotados a los que entrenan para que sean fantasmas. Pero aquellos que manejan el programa han descubierto que los CERC están sintonizados con las emanaciones psíquicas de los fantasmas. Así que los CERC están aquí por ti, cariño. Esto se vuelve cada vez más interesante. ¡Cállate! Han habido cantidad de investigaciones secretas relacionadas con los fantasmas y los CERC. Lo que nosotros robamos era una pequeña pero crucial pieza del puzzle. Los planos de un emisor trasplanar psiónico de forma de onda. Los emisores transmiten impresiones nerviosas de un fantasma, pero a una magnitud mucho mayor. Estas cosas cruzan los mundos. La confederación utiliza a estos psíemisores para atraer a los CERC a zonas aisladas de contención. Comandante, tu colonia Marsara estaba en esa posición. ¿Pero qué estás diciendo? Estoy diciendo que los CERC son un arma secreta desarrollada por la confederación. Estoy diciendo que todos erais sujetos de una prueba de armas de los confederados. Al igual que hace una generación destruyeron coral con armas nucleares para establecer su dominio, ahora utilizarían a los CERC para acabar con sus rivales. Solo que esta vez no habría un traje. ¿Quién podría imaginarse que los alienígenas eran sus creaciones? No, ellos serían alabados como héroes por venir y destruir a los CERC. Ha llegado el momento de que la confederación pague por sus crímenes. Y yo sé cómo hacerlo. La teniente Kerrygan va a colocar un emisor en el campamento base de los confederados. Comandante, tú la escoltarás. Cuando lleguen los CERC, romperán el bloqueo por nosotros y podremos escapar. Ahora, adelante. Arturus, tengo mis dudas en cuanto a todo esto. Creo que nadie se merece ser atacado por los CERC. Sé que estás muy implicada personalmente en este asunto, pero no puedes dejar que tu pasado nuble tu juicio. Cumple con tus órdenes, teniente. Sí, señor. Entendido. Los cuerdos están siendo la misma cosa. En esta misión, los investigadores de Arturus descubren que los discos de datos que conseguimos de las instalaciones secretas confederadas del planeta Marsara no incluyen diseños de armas, sino algo mucho más interesante. Los confederados estaban creando un emisor psiónico que transmite una señal que es atraída por todo el enjambre CERC. Y con ello, Arturus sospecha que los confederados han sido los culpables de la pérdida de los planetas Chau-Sara y Marsara a manos de los CERC. Ahora que los confederados saben nuestra posición, deberás escapar del planeta de Antigua Prime. Y para ello, en esta misión, deberás colocar un emisor psiónico en la base de los confederados para que los CERC acaben con ellos y podamos huir sin problemas. Sí, emisor colocado. Pero prométeme que nunca más volveremos a hacer algo así. Haremos todo lo que haga falta para salvar a la humanidad. Nuestra responsabilidad es demasiado grande como para hacer menos. Los CERC, atraídos por la señal de los emisores de PSI, se arrojaron sobre las confiadas fuerzas confederadas y las aniquilaron. Una vez más, la flota de los protos, bajo el mando del alto templario Tassadar, llegó y incineró el planeta. Misión 8. La gran acometida. Saludos, comandante. Recibiendo transmisión entrante. Se acerca la hora de nuestro ataque final contra la confederación. Sin embargo, antes de poder atacar Tarsonis, tendremos que abrirnos paso a través de las poderosas defensas de la confederación. El general Duke te informará. He defendido Tarsonis en más de 30 grandes batallas, así que conozco perfectamente bien sus defensas internas y externas. Hay tres plataformas orbitales principales que son utilizadas como zonas de estacionamiento de la flota confederada. Si asaltáramos la plataforma central, causaríamos suficiente jaleo como para que una pequeña fuerza pudiera abrirse camino a través de las defensas planetarias. General, estoy impresionado. Jamás pensé que fueras del tipo asalto frontal. Bien. Los confederados tienen tropas de los escuadrones Omega y Delta defendiendo la plataforma. Estas no son nada en comparación con mis chicos del escuadrón Alpha. Correcto. Ahora que toda la superficie de Antigua Prime ha sido purificada por los protos, eliminando toda forma de vida, te encuentras operando desde el crucero de batalla Hyperion. Vuestra intención es atacar Tarsonis, el planeta donde se encuentra la base central de los confederados. Pero antes, tenemos que abrirnos paso a través de las defensas que lo protegen. Nuestro ahora aliado Hermund Duke, antiguo confederado, te guiará para completar esta misión. Y para ello, deberás eliminar todas las fuerzas confederadas del mapa. El escuadrón Alpha jamás habría dejado su equipo. A esto le llamo yo ser un chapucero. Una vez completada la misión, Hermund comunica de que ya están instalados los emisores PSI. Algo que no sabía ni Jim Raynor ni Sarah Kerrygan. Aquí, Duke. Los emisores están asegurados y funcionando. ¿Quién autorizó el uso de PSI emisores? Yo lo hice, teniente. ¿Qué? Los confederados de Antigua eran malos, pero ¿vas a utilizar ahora a los CER contra todo un planeta? Esto es una locura. Ella tiene razón, tío. Piénsalo. Lo he pensado. Créeme, todos tenéis vuestras órdenes. A cumplirlas. Créeme, todos tenéis vuestras. Y yo dije, responde eso. Y sigue de moda. No tiene ninguna gracia, Harvey. Muy bien. Ya está bien de tanta chachada, señora. Dejaros de medias y sujetar vuestras palancas. Plataforma confederada verificada y fijada. Todo tuyo, Harvey. Como una baliza, el poder combinado de los emisores PSI llegó al último rincón del sector Terran, atrayendo a billones de CERs al Capitolio del mundo de Tarsonis. Los CER, sobrepasando las mejores defensas de los confederados, procedieron a devastar los mayores centros industriales y ciudades. Misión 9. New Giddiesburg. Hemos captado varias docenas de naves de guerra protos descendiendo hacia Tarsonis. Parecen dirigirse en rumbo directo a la primera colmena CER. Si ellos luchan contra los CER, los confederados podrían escapar. Comandante, envía a la teniente Kerrigan con una fuerza de ataque para luchar contra los protos. El capitán Reynor y el general Duke se quedarán en la retaguardia con la nave de mando. Primero vendes a todas las personas de este mundo a los CER y ahora nos pides que luchemos contra los protos. Me parece que has perdido la razón. ¿Y vas a mandar ahí abajo a Kerrigan sin refuerzos? Tengo absoluta confianza en la habilidad de Kerrigan para luchar contra los protos. ¡Y una mierda, Kerrigan! ¿Estás escuchando eso? Lo escucho. Y voy a bajar. Arturo sabe lo que está haciendo. No le puedo abandonar ahora. ¡Qué raro! Nunca te imaginé como mártir de nadie. ¿Por qué estás haciendo esto, Kerrigan? Mira, conozco tu pasado. Quiero decir, he oído los rumores. Sé que tú formabas parte de esos experimentos con los CER. Ese Meng vino y te salvó, pero tú no le debes nada. Diablos, he salvado tu trasero cantidad de... Jimmy, deja tu rutina de caballero en brillante armadura. A veces te va, pero ahora no. Ahora no. No necesito ser rescatada. Sé lo que estoy haciendo. Los protos vienen a destruir todo el planeta. No solo a los CER. Lo sé porque... Bueno, lo sé. Soy un fantasma. ¿Recuerdas? Y cuando acabemos con los protos, ya veremos qué hacemos con los CER. Arturo se aparecerá. Sé que lo hará. Espero que tengas razón, cariño. Buena caza. Órdenes, capitán. En esta misión, te das cuenta de que los protos intentan salvar Tarsonis de la invasión CER producida por los emisores PSI que los atraen. Y como nuestra intención es que los CER se ocupen de aniquilar todas las fuerzas de la confederación, mandan a Kerrigan para luchar contra los protos. Para completar la misión, deberás eliminar toda la fuerza de los protos y defender a los CER, aunque ambos sean tus enemigos. Completarás la tarea. Al final de la misión, nos llevamos una gran sorpresa, pues ahora los CER nos ganan terreno. Y Sarah Kerrigan pide una evacuación inmediata. Retienen la misión en frente. Aquí Kerrigan. Hemos neutralizado a los protos, pero hay un montón de CER avanzando hacia esta posición. Necesitamos ser evacuados inmediatamente. Ignorar esa orden. Nos vamos. ¿Qué? No irás a dejarlos, ¿verdad? Todas las naves preparadas para alejarse de Tarsonis cuando yo lo diga. Eh, chicos, ¿qué pasa con la evacuación? Maldito seas, Arturus, no lo hagas. Basta. Hellsman, llama a la flota y llévanos fuera de la órbita. Ahora. Comandante, Jim, ¿pero qué está pasando ahí arriba? Aquí Kerrigan. Neutralizamos a los protos, pero los CER avanzan hacia esta posición. Evacuación ahora. Ignoren esa orden. Nos vamos. ¿Qué? ¿Estás tirados? Que todas las naves se alejen de Tarsonis a mi señal. ¡No! 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 lo hagas. Está hecho. Timonel, reúna a la flota y sáquenos de órbita. Ahora. Comandante, Jim, ¿qué coño pasa arriba? No, no, no. La flota ha perdido contacto con las fuerzas de tierra estacionadas en New Gettysburg. El general Menz ha ordenado la inmediata retirada de la flota coral del sistema Tarsonia. Las fuerzas de Protos y de Cer siguen luchando por todo el continente de Tarsonis. Recibiendo transmisión entrante. No me puedo creer que la haya dejado ahí abajo. Me voy. Mejor que vengas conmigo. ¿Quién sabe a quién se cargará después? Recibiendo transmisión entrante. Caballeros, lo habéis hecho muy bien. Pero recordad que aún nos queda mucho por hacer. Las semillas de un nuevo imperio han sido echadas. Y si queremos que maduren... ¡Bah! ¡Al infierno contigo! Estás cometiendo un terrible error. No se te ocurra contrariarme. He sacrificado demasiadas cosas como para dejar que todo esto se derrumbe. ¿Cómo sacrificaste a Carrion? Lo lamentarás. Parece que no te das cuenta de cuál es mi situación aquí y ahora. Nada me detendrá. Ni tú, ni los confederados, ni los protos, ni nadie. Gobernaré este sector o lo veré convertido en cenizas. Si intentas interponerte... La flota está preparada, comandante. Esperando órdenes. ¡Al infierno con él! ¡Nos vamos! Parece que el general Duke ha activado el arma defensiva principal de Tarzones, el cañón de Iones. El cañón debe ser desactivado para poder llevar a cabo cualquier intento de huida. Pues bien, comandante, creo que estamos solos. Tiene gracia. Parece ayer mismo cuando Arturus era el idealista, el cruzado rebelde. Ahora él es la ley y nosotros los criminales. Mejoró va a pensar que nosotros le ayudamos a lograr sus conquistas. Maldita sea, no debería haberla dejado ir sola. ¡Órdenes, capitán! En esta última misión, tras el trágico suceso de Sarah Kerrigan, Jim decide huir de Tarzones. Pero para ello, deberá destruir el cañón de Iones, que ha sido activado por el general Duke, para que no podamos escapar del planeta. Tras esto, ahora Jim Raynor pasa a ser un traidor. Toda la confederación Terran es destruida. Arcturus Menz consigue la victoria contra la confederación y se proclama como el emperador del dominio Terran. Queridos Terrans, me presento ante vosotros tras los últimos acontecimientos para llamaros a la razón. Que ningún humano niegue el peligro que corremos en este momento. Y mientras luchamos unos contra otros, divididos por pequeñas rencillas de nuestra historia común. La amenaza de un conflicto aún mayor se pierde sobre nosotros. Amenazando con destruir todo lo que hemos conseguido. Ha llegado el momento de que nosotros, como naciones e individuos, dejemos de lado nuestras ya viejas disputas y de que nos unamos. Una guerra imposible de ganarnos a fecha. Y deberemos buscar refugio en las tierras altas si somos abridos por nuestro río. La confederación ya no existe. Cualquier semejanza con la unidad y protección que una vez nos ofreció es ahora un fantasma, un recuerdo. Y con nuestros enemigos sueltos, ¿a quién pediréis protección? La devastación sufrida a manos de los invasores alienígenas es evidente. Hemos visto nuestros hogares y comunidades destruidas por los calculados ataques de los frotos. Hemos sido testigos de cómo nuestros amigos y seres amados eran consumidos por la pesadilla cerna. Por muy inaudito y por muy inimaginable que pueda parecer, estos son los signos de destrucción. Ha llegado el momento, compañeros Terrans, de unirnos bajo una nueva bandera. En la unión está la fuerza. Muchas de las facciones disidentes ya se han unido a nosotros. Entre todos, tendremos que fracuar con un todo indivisible, capitulando sólo a un trono. Y desde ese trono, os velaré. A partir de este día, que ningún humano luche contra ningún humano. No dejemos que ninguna agencia terrán conspire contra este nuevo origen. Y no permitáis que ningún hombre se alíe a los poderes de los aliens. Y a todos los enemigos de la humanidad. No os interpongáis en nuestro camino. Porque ganaremos, no importa el precio. Si quieres que siga trayendo más historias de videojuegos, apóyame dándome un me gusta al vídeo. Deja huella con tu comentario. Y no te olvides de compartir con amigos y conocidos que les guste la gran saga de StarCraft. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!